Vísperas. Santos Andrés Kim Taegón Presbítero, Pablo Chong HaSang y compañeros mártires, Memoria Obligatoria. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno Espíritus sublimes, oh mártires gloriosos, felices moradores de la inmortal Sion, rogad por los que luchan en las batallas recias, que alcancen la victoria y eterno galardón. Oh mártires gloriosos, de rojas vestiduras, que brillan con eternos fulgores ante Dios. Con vuestro riego, crezca de Cristo la semilla, y el campo de las mieses, se cubra ya en sazón. Amén. Salmodia Los cuerpos de los santos fueron sepultados en paz, y su fama vive por generaciones. Salmo 114 Amo al Señor, porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí, el día que lo invoco. Me envolvían redes de muerte, me alcanzaron los lazos del abismo, caí en tristeza y angustia. Invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. El Señor es benigno y justo, nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda a los sencillos, estando yo sin fuerzas, me salvó. Alma mía, recobra tu calma, que el Señor fue bueno contigo. Arrancó mi vida de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los cuerpos de los santos fueron sepultados en paz, y su fama vive por generaciones. Salmo 115 Vi las almas de los sacrificados a causa de la palabra de Dios, y del testimonio que mantuvieron. Tenía fe, aun cuando dije, ¡qué desgraciado soy! Yo decía en mi apuro, ¡los hombres son unos mentirosos! ¿Cómo pagaré al Señor, todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando su nombre. Cumpliré al Señor mis votos, en presencia de todo el pueblo. Vale mucho a los ojos del Señor la vida de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Cumpliré al Señor mis votos, en presencia de todo el pueblo, en el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vi las almas de los sacrificados, a causa de la palabra de Dios, y del testimonio que mantuvieron. Estos son aquellos santos, que entregaron sus cuerpos, para ser fieles, a la alianza de Dios, y han lavado sus vestiduras, con la sangre del Cordero. Eres digno, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado el universo, porque por tu voluntad lo que no existía fue creado. Eres digno de tomar el libro, y abrir sus sellos, porque fuiste degollado, y por tu sangre compraste para Dios, hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y has hecho de ellos para nuestro Dios, un reino de sacerdotes, y reinan sobre la tierra. Digno es el Cordero degollado, de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fuerza y el honor, la gloria y la alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Estos son aquellos santos que entregaron sus cuerpos para ser fieles a la alianza de Dios, y han lavado sus vestiduras con la sangre del Cordero. Lectura breve De la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 4, versículos 13 al 14. Responsorio breve Alegraos justos, y gozad con el Señor. Alegraos justos, y gozad con el Señor. Aclamadlo, los rectos de corazón. Y gozad con el Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Alegraos justos, y gozad con el Señor. Cántico evangélico Se alegran en el cielo los santos, que siguieron las huellas de Cristo, y porque lo amaron, hasta derramar su sangre, reinan con el Señor eternamente. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham, y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Se alegran en el cielo los santos, que siguieron las huellas de Cristo, y porque lo amaron hasta derramar su sangre, reinan con el Señor eternamente. Preces En esta hora en la que el Señor, cenando con sus discípulos, presentó al Padre su propia vida, que luego entregó en la cruz, Aclamemos al Rey de los Mártires, diciendo Te glorificamos, Señor Te damos gracias, Señor Principio, Ejemplo y Rey de los Mártires Porque nos amaste hasta el extremo Te glorificamos, Señor Te damos gracias, Señor Porque no cesas de llamar a los pecadores arrepentidos, y les das parte en los premios de tu reino Te glorificamos, Señor Te glorificamos, Señor Porque hoy hemos ofrecido como sacrificio para el perdón de los pecados, la sangre de la alianza nueva y eterna Te glorificamos, Señor Te damos gracias, Señor Porque con tu gracia nos has dado perseverar en la fe durante el día que ahora termina Te glorificamos, Señor Te glorificamos, Señor Porque has asociado a nuestros hermanos difuntos a tu muerte Te glorificamos, Señor Dirijamos ahora nuestra oración al Padre que está en los cielos, diciendo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Oración final Dios todopoderoso y eterno Que diste a los santos mártires Andrés Quintaegón Y Pablo Chong Hasang Y compañeros mártires La valentía de aceptar la muerte por el nombre de Cristo Concede también tu fuerza a nuestra debilidad Para que a ejemplo de aquellos que no dudaron en morir por ti Nosotros sepamos también ser fuertes Confesando tu nombre con nuestras vidas Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Amén 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 Amén